El Museo de Filatelia de Oaxaca presenta la exposición Los Colores de México, esto en colaboración con la Casa Gándara de Tampico, en donde se muestra una selección de 201 piezas postales, que resaltan por llevar consigo imágenes inéditas y vibrantes. El material guarda una compleja historia y riqueza cultural del país, la cual se puede identificar como el México contemporáneo. En realidad son una colección muy particular, tienen gran personalidad, los sobres pintados a mano realmente han estado dentro del correo durante mucho tiempo, desde que se inventaron los sobres, en realidad eran una forma de que las personas que enviaban su carta la personalizaran, la decoraran a su gusto, mostraran algo de su personalidad, pero en México particularmente no tenemos noción de muchas de estas piezas. Entonces el hecho de conseguir 201 piezas que se fabricaron durante casi 20 años por una sola persona, pues realmente es toda una rareza filatélica. Los años 70 en México sirvieron como una corriente destacada, pues artistas visuales se daban a la tarea de decorar los sobres de correo. Es claro mencionar que estos elementos surgen en China durante el siglo II a.C., con la finalidad de resguardar la integridad y privacidad del contenido escrito, hasta que lograron convertirse en un ícono de la comunicación. La exposición se armó en base a dos colecciones, una parte que tenía el Museo de la Filatelia, y otra parte que pertenecía a Carmen Gándara Quintana, una filatelista que vivía en Tampico. Y bueno, se recuperó su colección de unos álbumes que se encontraban pues ya hacía tiempo, digamos, olvidados, y es la primera vez que se exhiben. Entonces eso hace bastante importante la colección. La exposición es una colección única, pues no hay réplica de las obras, y aunque cada sobre cuenta con una colorida intervención, siempre se respeta el timbre postal. Los colores de México se albergará en las instalaciones del MUFI hasta julio del año en curso. Como siempre, a toda clase de públicos, niños, adultos, abuelos, a que vengan a ver estos sobres pintados a mano, a que encuentren en estas imágenes un reflejo de México y bueno, tal vez algún momento histórico que les parezca interesante. Con información de Vicky Ramírez para MBM Televisión.